Hola de nuevo, soy Manuel Garza otra vez. Vamos a continuar con la segunda parte del panel estudiantil. Esta parte de enfocar la vida estudiantil desde mi perspectiva. La primera pregunta es, ¿qué hace cuando estás en clases? Me gusta estar fuera la misma parte del tiempo. Realmente vivimos en un lugar aquí en Colorado donde la mayor parte del año es soleado y un clima agradable, la misma parte. Entonces me gusta andar en bicicleta. Realmente voy en bicicleta desde la universidad o donde iba, que iba a ser con la universidad, a algunos de los parques como City Park o Watch Park. Fuera de eso me gusta ir al Wellness Center, al master que tenemos en la universidad, gente para correr o para nadar. ¿Eres miembro de algún club o grupo estudiantil? Soy miembro de algunos, de un par relacionado a arquitectura y otro programa que se llama ACE, que es de arquitectura, construcción e ingeniería enfocado a estudiantes de high school, donde les damos un proyecto, simulamos un proyecto de la vida real, es de un tipo de mentor program. ¿Cuál es tu lugar favorito en City Denver? Tengo un par. El primero es mi escritorio de arquitectura, que está en el edificio de arquitectura. Tengo un escritorio que está al lado de la ventana, tengo un escritorio de montañas. Ese escritorio es mi espacio por todo el semestre, por lo que voy a la clase de estudio, que se llama. Y el otro favorito, yo creo que es el Wellness Center, el gimnasio, otra vez por las posibilidades, amenidades que tenemos en el edificio. ¿Cómo es el escenario social en la universidad? Pues hay de todo. Así como la gente, vas a encontrar de todo. En general, la universidad es algo activo en cuanto a eventos, vas a encontrar eventos a través de todo el semestre, no solamente de City Denver, sino tanto de las otras universidades, como MSUCCD, que compartimos espacios. Entonces sí, depende de la persona, ya si decidí ir o no a cualquier evento. ¿Cuál es el obstáculo más grande que se enfrentó a la universidad y cómo lo resolviste? Probablemente, no sé, el obstáculo más grande, podría decir, es manejar mi tiempo. Y no es lo que he resuelto, pero definitivamente es algo en lo que he trabajado y mejorado a través de los años. Pero sí, el manejar el tiempo, ¿no? Que tienes clases, tienes que ver amigos, familia, el aspecto social, tienes algún trabajo, algo extracurricular, mantenerte haciendo ejercicio, mantenerte saludable. Entonces, mantener todo en balance puede ser algo difícil. Yo, generalmente, lo que veo es algún tipo de rutina que puede ayudar o hacer un tipo de lista de lo que tienes que hacer, ir uno por uno, uno a la vez. ¿Cómo escribirías a tus compañeros de clase? Así como el campus, las clases son diversas, la gente es diversa. Entonces, sabe de todo. Lo que veo en mis clases, generalmente, vas a encontrar mucha gente que está similar a la edad entre nosotros, de entre 20 o 24 años, pero también va a ser gente que es más grande o que tiene diferente procedencia. Vas a ver de todo. ¿Qué tipo de experiencias prácticas has tenido por el clase? Eso es algo que mencioné brevemente en el primer video, donde recadamos fondos para un centro comunitario en Nicaragua. Ahí vamos a diseñarlo y luego durante el winter break fuimos a Nicaragua a construir parte del centro comunitario. Esa es una de las cosas que he tenido por el clase. Y nada más para complementar, también depende de qué es lo que quieras hacer. En el caso de arquitectura, tenemos algunos recursos dentro de la universidad que puedes hacer cosas como trabajar con madera, hacer impresión 3D, cortar en láser, por ejemplo. Entonces, otras cosas que puedes hacer. ¿Cómo son los dormitorios? Yo viví el primer año en Campus Village Area. Esos son los dormitorios de los estudiantes de Ciudad Denver. Es algo grande, tiene capacidad para 600, 700 personas. Estudiantes de Ciudad Denver es algo grande. Entonces, es una vida, es algo vivo. Y también es conveniente. Si puedes ver una palabra, es conveniente. Está muy cerca del campus, está aproximadamente 7 minutos caminando. También tienes una cafetería y tienes otros recursos como imprimir ahí mismo. ¿Qué tipo de monedas puedes encontrar en Ciudad Denver? Esto depende del edificio, del programa, lo que puedes encontrar en cada edificio. Por ejemplo, la arquitectura, encuentro los recursos que mencioné. Lo que puedes encontrar entre todos, que todos pueden usar, por ejemplo, es el Wellness Center. Es el gimnasio, tiene tres niveles, tiene diferentes áreas, como de cardio, de pesas, una pared de escalar, alberca, un jacuzzi. Estas son unas cosas que puedes encontrar ahí. Otra amenidad es, o ventajas que tienes como hacer un estudiante de Ciudad Denver, es el RTD Pass. Con ese pase puedes acceder al transporte público de todo Denver. Entonces, si quieres ir a una parte de Denver, quise el aeropuerto, quise a Boulder, lo puedes acceder con el transporte público que está incluido como estudiante. Este estudio de intercambio, sí. Además de lo que mencioné, en Nicaragua, de hecho, después de Nicaragua, estuve un año de intercambio, dos semestres. Estuve en Seúr, Corea del Sur. Fue una experiencia asombrosa que recomiendo a cualquiera. Definitivamente, no importa que la universidad vayas, definitivamente busca programas de intercambio de otra perspectiva, otras cosas, con otra gente, definitivamente complementa los estudios. En mi caso, llevé materias, similares a las que varía aquí en Estados Unidos, materias de la arquitectura, y todas se transfierron sin ningún problema en mi currículum académico. Luego, en cuanto a costos, varía lo que puedes encontrar. En el que yo estuve, el costo final era prácticamente el mismo, así que me quedé aquí a estudiar. Entonces, hubo otras razones por las que me decidí ir allá. ¿Cuáles grupos o clubes estudiantiles son populares? Tenemos alrededor de 140 organizaciones, y hay de todos. Las que son más, las más grandes, son aquellas que se... que se han involucrado con minorías estudiantiles. Por ejemplo, una de las principales es una de las vietnamitas, por ejemplo, estudiantes vietnamitas, estudiantes latinos, por ejemplo. Entonces, vas a ver grupos estudiantiles en referencia a eso, pero también relacionado a tu carrera, por ejemplo, en los de arquitectura que yo mencioné. También otros peculiares. Por ejemplo, hay uno que es de actividad paranormal, donde he escuchado que van a lugares embrujados. Entonces, sí, depende de la persona y lo que busques. Hay muchas circunstancias en fraternidades. En ese momento, no, porque no existen, pero hasta lo que supe, vamos a traer fraternidades, tanto para hombres y mujeres, este siguiente otoño de 2020, o para el siguiente año, 2021. ¿Qué voy a hacer con tu diploma cuando te gradúes? Idealmente, quiero trabajar en una firma de arquitectura un par de años, dos, tres años, luego regresar a completar mi maestría. Comentar la maestría y luego regresar a trabajar en una arquitectura y eventualmente me gustaría tener mi propia firma. Pero bueno, eso es todo.